Asylum es el quinto y penúltimo episodio de la serie de Moon Knight Dirigido por Mohamed Diab Que como ustedes saben si han visto las reseñas anteriores No estaba muy confiado en él para dirigir estos últimos dos episodios Aunque sigo pensando que Diab no sabe dirigir escenas de acción Este es el mejor episodio hasta ahora que ha hecho ¿Por qué? Porque una de las cosas que no estaba seguro tras ver el primer y el tercer episodio Es si él era la persona indicada para manejar todos estos temas psicológicos Y toda esta parte más thriller y parte más profunda Y en el primer episodio lo logró hacer Pero quizás lo estaba elevando por ser el primer episodio Algo nuevo, algo diferente dentro del MCU Mientras que en el tercero para mí fue un fiasco No, el tipo sí entiende la parte más profunda de este personaje Y la ejecución de este episodio Esto pudo haber sido una película, así de sencillo Este me hace pensar en filmes como Groundhog Day Como Inception, como The Machinist Ustedes saben, historias bien psicológicas Esto pudo ser fácilmente un peliculón Pero es el quinto episodio de Moon Knight Y estuvo bueno, estuvo bien bueno Es el episodio más emocional para mí Porque vemos la historia de Mark Spector cuando era joven Y cómo Steven lo está descubriendo Y ver a Oscar Isaac interactuando por todo un episodio Entre él mismo Fue impresionante Y lograron que esto fuera de una manera invisible Oscar Isaac se comió este episodio El uso de CGI Es probablemente el mejor que he visto en toda la serie Ethan Hawke como siempre tiene una escena Y la partió en esa escena Tiene varias pero En la escena grande La freaking partió Me encanta el valor de producción La oficina del personaje de Ethan Hawke Está en la madre Cómo trabajaron esta historia La hipopótamo Es una diosa Es la madre Este es un episodio Súper bueno Lo único que no me mató Fueron las partes de pelea Pero Me encantó Todo lo demás Y Ahora estoy preocupado Porque quedando solamente un episodio The app tiene que hacerlo Uno igual o más bueno que este Para que la serie no se sienta Que fue una pérdida de tiempo Porque Siento que Si el próximo episodio Va a ser Una masa De CGI Si no hay La profundidad Que hubo en este Pero estoy un poquito más optimista Con esta serie Este episodio En general Está En la madre Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una B Plus Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esto fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!